En este video que acabamos de disfrutar, vimos a Carly muy divertida junto con sus amigas disfrutando de un muy buen Halloween. Fíjense que este video justo después de haber sido lanzado a través de las redes sociales, fue uno de los más vistos tan solo en los poquitos primeros 10 días. Y bueno, hablando un poquito más de su historia, esta chica justo en el 2008 más o menos, que fue cuando salió de este reality show donde se consideraba a las mejores voces, obteniendo ella el tercer lugar, logró tener la firma con una disquera muy importante, la misma disquera que tiene a Justin Bieber. Y hablando de Justin Bieber, bueno pues casi casi anda superando el gran éxito que este chico tuvo con la canción de Baby. Y esto lo logró con la canción de Call Me Maybe. Vamos a escucharla, acompáñenme.